Misa y ofrenda floral para poner el punto final a los moros y cristianos del Campello. La última jornada matinal de las fiestas ha contado con una masiva participación encabezada por las autoridades locales, miembros de la Junta Festera y los cargos que dicen adiós después de unas fiestas muy emotivas y que han dejado muy satisfechos a los integrantes de la Corporación Municipal. Han ido, como ya habéis visto, muy bien. Hemos tenido el desembarco, la mar fue fantástica, con mucha música, mucha pólvora. La vestimenta espectacular por parte de las comparsas. Nos han sorprendido muchísimo los boatos, tanto de Llame I como de Zairíes. Y la verdad que tengo que decir de los cargos también, con unas excelentes embajadas han tenido. Yo creo que han sido unas fiestas muy buenas. Festejos que concluyeron con una misa en honor a Santa Teresa y posterior ofrenda de flores y frutos a la patrona, la madre de Dios de los Desamparados. No faltó uno de los pilares de esta fiesta, la música, que sirvió para que el grupo de danzas Alpasa deleitara a los asistentes con unos bailes en los que también participó el capitán Moro. Tras la ofrenda, todas las comparsas entregaron alimentos destinados a las familias más vulnerables del municipio y pusieron así el broche de oro a unas fiestas que un año más han sido todo un éxito.